Hola, en esta oportunidad queremos darte a conocer nuestro nuevo Geovisor, una herramienta tecnológica diseñada por Terrazos que le permitirá a nuestros usuarios conocer e identificar la localización tanto de los bancos de hábitat registrados por nosotros como las alternativas de compensaciones pre-identificadas. Adicionalmente, esta herramienta les permitirá verificar la subzona hidrográfica dentro de la cual se encuentra el banco de hábitat y las alternativas de compensaciones o las subzonas hidrográficas circundantes como la zona hidrográfica del ámbito geográfico y sus correspondientes ecosistemas equivalentes. Lo primero que tienes que hacer es ingresar a nuestra página web www.terrazos.co. Una vez estés en el home de la página, ubícate en el menú y haz clic en la pestaña Geovisor. Espera que cargue y te aparecerá un pequeño recuadro en amarillo dando la bienvenida al Geovisor. Lee las indicaciones y haz clic en aceptar. En la parte superior de la página encontrarás una barra de búsqueda. Allí podrás realizar consultas de zonas o territorios que desees averiguar. Al lado izquierdo tendrás cuatro botones. El primero de ellos es el botón acercar. Este te permitirá acercarte cuantas veces desees en el mapa. El otro botón es el de Allí podrás alejarte para visibilizar más el mapa. El botón home te reubicará en un punto de partida inicial predeterminado en el mapa para que puedas empezar nuevos movimientos dentro de él. Después encontrarás el botón mi ubicación. Este te dará una referencia en tiempo real de tu ubicación. Abajo verás una franja con grados. Si haces clic donde está ubicado el cursor del mouse, este referenciará el punto exacto que has marcado dentro del mapa y te dará las coordenadas del lugar. Si por el contrario no haces clic en él, este señala en coordenadas la dirección en la que te estás moviendo. Así que ya sabes, en una opción podrás ver las coordenadas con un punto específico y la otra opción por donde te movilices. Continuando con la navegación de nuestro mapa, encontrarás dos botones. El primero de ellos llamado leyenda y el segundo lista de capas. El primero de ellos te dará la opción de poder visualizar las capas que están encendidas. El segundo te dará las opciones de encender o apagar las diferentes capas que se han diseñado para nuestro geovisor, en las que encontramos bancos de hábitat, componentes bióticos para bancos de hábitat, inversiones forzosas de no menos del 1%, entre otras. Al lado derecho vas a encontrar el botón tabla de atributos. En él podrás encontrar información relevante de cada una de las capas que estén encendidas en nuestro botón lista de capas. Más arriba encontrarás el botón conversión de coordenadas. Si cuentas con una de algún lugar en específico, allí podrás ingresarla y éste automáticamente cambia la forma de expresar una posición sin modificar el marco de referencia geodésico al cual se está relacionando. Si haces clic en el siguiente botón encontrarás la opción añadir datos. En ella podrás interactuar con varias visualizaciones del mapa como lo ves en pantalla. También puedes agregar direcciones URL y archivos de lectura en diferentes formatos para poder visualizarlos aquí. Otra opción que te permite nuestro geovisor en el botón cerca de mí, aquí podrás ver resultados en un radio determinado, teniendo en cuenta la configuración que asignes y dependiendo de la ubicación en la que te encuentres. Esta es una opción favorable ya que podrás conocer a qué distancia se encuentra tu proyecto de una zona donde estén ubicados nuestros bancos de hábitat. Finalmente encontrarás el botón vista general del mapa. Este te hará un seguimiento del movimiento que realices en la pantalla general del mapa. Bien, hemos llegado al final del recorrido a través de nuestro nuevo geovisor, diseñado por Terrazos y pensado para todos nuestros clientes. Anímate a utilizarlo visitando nuestra página web para conocer las diferentes alternativas de compensación. Terrazos, inversiones ambientales que transforman territorios.